Muy buenas tardes, se tuvo un descanso por la cuestión de la fecha FIFA, ¿cómo está el equipo de cara a enfrentarse al equipo de Pumas el próximo sábado? Hola, buenas tardes, la verdad que estamos muy enfocadas en el siguiente partido, nos tocó descanso pero no dejamos de trabajar para volver al camino de poder conseguir los tres puntos y el equipo se encuentra bien. ¿Es complicado un arranque de esta manera? Sí, fue como algo complicado, no hemos tenido algunos tropiezos, pero ya es momento de enfilarnos hacia el buen camino y esperamos este próximo partido sea el volvernos a encaminarnos a la victoria. ¿Qué detalles ahora en este descanso se pudieron mejorar, porque fueron los que costaron algunos puntos? ¿Qué detalles se mejoraron en esta semana de descanso? Bueno, la verdad que es checar todo, o sea, tanto lo que nos funciona como lo que no nos funciona, insistir en lo que sí nos está funcionando e ir por ese camino más que nada. Y claro que reconstruir otra vez los pensamientos de no fallar y de volver a lo que realmente sí nos está funcionando. ¿Y qué es lo que no ha funcionado, Sinten? ¿Qué ha fallado desde arranque? Más que nada las desconcentraciones, como que nos han fallado los partidos que nos han anotado en los primeros minutos de juego y no podemos caer otra vez en eso, entre los primeros minutos y el cierre de partido es donde más hemos sufrido goles en contra y creo que vienen a raíz de alguna desconcentración nuestra y mejorar esa parte. Importante, tanto para ustedes como para Pumas, sacar los tres puntos porque ambos están necesitados prácticamente. Pumas tiene siete puntos, ustedes tienen cinco, están ahí a la par en las últimas posiciones, ¿no? Sí, la verdad que este partido es muy importante para tratar de posicionarnos en la tabla, en un lugar donde ya estemos prácticamente arañándolos de arriba y sí, la verdad que no pensamos más si el rival obviamente va a querer sacar los tres puntos, pero nosotros también vamos con esa convicción de ganar. ¿Les preocupa en esa parte que no hayan tenido como compañero un buen arranque, o sea, con el plantel que se armó y lo que se hizo en torneos anteriores con menos y ahora que se tiene mejor plantel, no se ha hecho lo esperado? ¿Les preocupa en ese sentido? No, la verdad que no es una preocupación como tal, creo que hemos tenido mala fortuna en ciertos partidos y nada, o sea, no concentrarnos en lo que nos ha costado puntos anteriormente y creo que nada más de aquí enfilar las próximas jornadas y no recaer en lo que se hizo o no se hizo atrás. Importante también, bueno, que en esta semana pues están los festejos del 36 aniversario del Santos, ¿no? ¿Qué mejor que con un triunfo seguir estos festejos que tiene el club por 36 años de historia, no? Sí, claro que sí. Obviamente tenemos en la mira ganar para posicionarnos mejor en la tabla y obviamente contribuir un granito de arena para una alegría a la afición por este 36 aniversario. Ya se va casi la mitad del torneo, bueno, de hecho ya se fue. ¿Están preocupados? No, yo no lo tomaría como preocupación. Te digo, como decía anteriormente, no es una preocupación como tal, simplemente tratar de retomar ese camino que queremos, que ya hemos ganado en la segunda jornada, hemos tenido empates contra equipos importantes, pero hemos dejado ir puntos contra equipos que debimos haber competido de una mejor manera. Pero no, no es preocupación. Creo que el equipo está sólido, si no, es así que no nos ha dado resultados que nosotros queríamos, pero estamos trabajando todos los días muy fuerte para retomar el camino de la victoria. En ese tema, bueno, que fue el descanso de fecha FIFA y que se tuvo la convocatoria de Wendy Toledo, sigue siendo, pues da satisfacción y que se pueda ver esa oportunidad también para además guerreras que sean convocadas, ¿no? O sea, que sigan convocando a guerreras como Wendy, en su momento Alexa, Daniela. Es una motivación para ustedes, ¿no? Que sigan viendo el equipo de las guerreras para convocatorias de selección, ¿no? Sí, por supuesto que es una emoción por todas las compañeras que tengan llamado a selección. Pero claro que es un gran esfuerzo como tal, individual, pero que básicamente el esfuerzo en conjunto también te hace destacar y mientras el equipo vaya teniendo un mejor funcionamiento, esperemos que sean más en un futuro las llamadas a selección. Gracias. Gracias. Gracias.